Seguro que te has dado cuenta de que la estética SUV vende y Audi también, por eso estoy aquí delante de la Uno City Carver, un modelo con estética más rotunda, con unos pasos de rueda más marcados, unos paragolpes más grandes, con el que pretenden que seas el más chulo de la ciudad. Así que nada, vamos a conocerlo más en detalle. Seguro que lo primero que te llama la atención es que se trata de un modelo más musculoso y es que en Audi han creado un coche de aspecto campero pensado para vivir en la ciudad. Para ello han trabajado algunas partes de la carrocería como los pasos de rueda tan marcados y unos paragolpes diferentes que le dan algo más de longitud, además de un aspecto muy aventurero. Quizá la calandra que se inspira en los modelos Q de la marca y de la que los diseñadores nos cuentan que estar muy orgullosos tenga algo que ver. Por cierto, un truco para ayudarte a diferenciar un City Carver de uno a uno normal. En lugar de tener tres como el resto de la gama, cuenta con dos ranuras en la parte delantera del capó. A simple vista se nota que es más alto, exactamente 5 cm, que se logran con una suspensión 35 mm más elevada y unos neumáticos cuyo desarrollo aporta ese centímetro y medio de altura. En cuanto al interior, bueno, tampoco hay grandes cosas que anunciar. Es un modelo básicamente idéntico al A1 normal. Tiene unos detalles de acabado, como algunas molduras de un color específico, pero básicamente tengo los mismos botones, los mismos acabados, los mismos materiales, la misma calidad de manejo. Y en cuanto al motor, estoy conduciendo un 30 TFSI. La gama tiene tres motores, tiene un 25, un 30 y un 35. El 25 y el 30 son dos tricilíndricos de 999 centímetros cúbicos. Menos potente tiene 95 caballos y este que estoy llevando a la caja S-Tronic. Más adelante llegará el 1500 con 150 caballos, desactivación de cilindros, pero bueno, de ese ya hablaremos en otro momento. Por ahora lo que os puedo contar es que este coche, ser eminentemente urbano, se desenvuelve perfectamente la ciudad, 116 caballos dan para recorridos urbanos, interurbanos y por qué no también para viajes relativamente largos. El motor es el típico tres cilindros de Volkswagen. Sube de revoluciones con alegría, es potente, tiene fuerza a partir de las 2000 vueltas, aquí que es precisamente cuando ofrece el par máximo. Luego en cuanto al cambio, pues bueno, prima el confort, ahora mismo voy a 50 km por hora a unas 1500 vueltas. Es sencillo activar el kickdown y enseguida gana revoluciones con alegría. Así que nada, lo que os dejo voy a seguir disfrutando de esta parte. En definitiva, el City Carver es algo más que unos paragolpes y unas suspensiones sobre elevadas. Es verdad que no es un modelo barato, pero bueno, también es verdad que te permite diferenciarte del resto porque por ahora estás solo en el segmento y eso, pues eso tiene un precio.